bueno gente buen día lo que voy a decir la verdad que me dará un poco vergüenza pero es la realidad es la realidad y fuera del personaje bardeme si quieren pero la verdad que no estoy para joder porque me siento muy mal no de salud sino de otras cosas mucho no sé si peor pero jodida pero bueno estoy mal estoy mal ahora estoy mal ahora que sienten más gente por ahí comentó que me ayuden yo no quiero que me ayuden a resolver las cosas porque yo no busco que me entiendan y segundo que no me puedan ayudar porque nadie me está pasando me escuchan bien ahí me escuchan bien me mando plata si quiere hacer bueno gente me escuchan bien o no es muy importante lo que voy a decir lo que se escucha bien pero bueno no nos jodan lo que estamos hablando en serio por favor les pido bueno díganme bueno yo tengo un problema muy grande yo tengo una madre que es esquizofrénica y yo creo que mucha gente lo sabe la cuestión es la siguiente mucha gente que yo se toma la misma de la red es al revés yo cuando estoy bien o sea bien nadie no estoy bien al 100% pero cuando estoy razonable digo las cosas normales no estoy bien o sea me trata mal me trata mal me trata para el culo me entiendes en cambio yo ahora no sé me drogo me re drogo no sé me tomo 50 bolsa de merca estoy empastellado y me trata como el mejor hijo no y me dice una cosa me dice una cosa totalmente incoherente debido a la que tiene seguramente porque tu novia no te acompaña al bajo yo si te acompaño al bajo entonces ya no te quiere o sea querer es acompañar a una persona hay que es acompañar a tu hijo a que compre droga eso es querer yo pienso que la madre de ustedes ustedes no sé alguno se debe drogar o no no sé no me importa si droga no se droga pero ponele que vos te drogue el que me está con un pibe que me está escuchando que se droga imagínate si tu mamá te dice yo vamos a comprar droga dale y te va a la segunda ¿entendés? o sea no va no va no va no va no va no va nada espero que no se rían porque es un tema que la verdad que que es jodido no es fácil ¿sabes? esto que lo pintó ella lo pintó ella esto ¿entendés? que lo de menos porque yo pongo para la casa mi pero a ustedes les parece que está grande la cabeza ¿no? dígamelo fuera de juego están hablando loco miren como pintó lo pintó con no con jesús yo no pretendo dar lástima lo único cuando uno tiene un problema está bueno desahogarse y que desahogarse no se invita a que te lo solucione y más cuando no te lo solucione yo no quiero que te escuche ni te comprenda es difícil vivir con una persona enmarqueciendo tu madre y esquizofrenico ahora yo le voy a meter al baño yo le voy a meter al baño yo le voy a meter la pensión de mi viejo ¿no? yo le voy a meter como te siento el buco me voy a meter como arreglar la casa que no para que vean no es morbo no es morbo que no es morbo miren como limpia miren como limpia o sea yo no estoy exigiendo nada tampoco ¿no? pero no se puede vivir así hermano mirá no puedo ni baño no vamos si voy a entrar al baño mirá no hay luz en el baño pero principalmente no hay luz en el baño o sea vas al baño a cagar a la noche y no podés cagar porque no hay luz en el baño o cagás no hay... se limpia el orto con esto y no estoy mirando si quieren ver la caca ahí y no compro pedigénico compro esto para un pibe cuando yo no tengo ningún pibe ¿me entendés? y esto suena una joda pero no es mejor miren como está este acá es para bañar si ustedes piensan que yo me puedo bañar acá ni sale agua no sale agua no da ni el agua entonces yo gente sinceramente no hay edad lástima y menos que me solucione un problema que no tiene solución simplemente que que me entiendan que me comprendan y que me digan nada más nada más que eso porque así no se puede vivir no se puede vivir así pero yo tengo dignidad tengo dignidad tengo dignidad pero yo la entiendo a ella y la quiero la quiero lo vuelvo a repetir ayúdame a tu madre yo sé que mucha gente dice eso pero no sé la forma de ayudarla porque vos decís ayúdame a tu madre yo la ayudaría si ella se deja ayudar o sea ella me dice mira Cristian no no le digo yo vamos a hacerte tratar tomamos tu medicación pero ella no quiere y se pone violenta a veces quiere matar al vecino se pone muy violenta y no joda y pueden preguntar al vecino ¿me entendés? te pedo que no la echéan del departamento entonces yo limpio el baño lo que pasa es que estoy en depresión tomo medicación por un tema de depresión o sea ser discapacitado no es que te falten una pierna o un brazo solamente yo soy discapacitado mental en el sentido de que si yo no tomo la medicación no tengo ánimo de hacer nada también porque yo cuando era chico mi viejo se cagaba en la paro todo el tiempo mi viejo echaba a mi vieja de mi casa o sea mi viejo echaba a mi vieja de mi casa la dejaba dormir y en la calle un día entero dos días entero era muy celoso decía que mi vieja andaba con otro tipo y yo esta cosa no tengo problema en contarla porque creo que hace bien desahogarse un poco yo sé que ustedes no son psicólogos son gente que se cae a la risa con lo que yo hago pero esta vez estoy hablando como Christian Lazar de Lubano nada mas no las tomo y las pastillas o sea las pastillas la necesito y las tomo pero el problema cuando las mezcló con alcohol o sea si yo tomo la pastilla no se con agua estoy tranquilo y tengo ganas de hacer la cosa bien tomo con alcohol no es como muy violento y se me ocurre la cena y empiezo a agarrar tomo bien no no me importa no quiero la pastilla que va la problemática de mi casa mira hermano a ver si se puede mire lo que es la pieza si no estoy mostrando tu pieza a ver que mira que limpia que esta tu pieza a vos te parece que voy a poder vivir así Susana vos tenes que internarte Susana te lo digo de corazón porque yo si no te quiero te digo bueno si estas re bien vos estas mal Susana vos tenes que tomar tu medicación y yo me pone mal esto porque vos soy mi mamá si fuese una desconocida también me pondría mal pero ser mi mamá me pone mas mal todavía y pelotas mira mira que linda mira como regla cuando yo soy de salir mucho porque no me aguanto estar en mi casa por la esquizofrenia que tiene mi madre que es una enfermedad entonces yo no puedo ordenar por la cuestión de que no estoy mucho en mi casa y bueno ella esta todo el día en la casa y miren como ordeno bueno la cuestión es la siguiente yo no estoy en mi casa porque ella me vive puteando y claro es normal es normal es normal es una cosa normal que la gente piense que soy de malta porque yo veo mi video y no soy yo soy otra persona y veo los videos de mi yo también diga este video es un hijo de puta la malta pero en realidad ella cuando yo estoy bien me reputea y yo soy una persona lamentablemente sensible me gustaría no ser sensible porque ser un hijo de puta por ahí es lo mejor a veces porque todo te chupa un huevo porque matas a tu mamá porque te quiere acuchillar y esa cosa de esquizofrenico que tiene ella no estoy duro no estoy duro ni quiero estar duro estoy bien no me importa lo que piense la gente sinceramente yo no vivo de la gente si que les agradezco las donaciones porque gracias a ustedes fuera de joda pude comer y si pido delivio no es porque soy un cheto de mierda es porque ella es esquizofrenica y no puede cocinar ahora le voy a mostrar también que no me acuerdo si le mostré la cocina a ustedes les parece que se puede cocinar miren miren a ustedes les parece yo entiendo que limpia vos si limpia vos esta bien pero como voy a limpiar vos como voy a limpiar yo si me voy puteando ahora que ahora estoy limpiando acá no me putea me putea me insulta me insulta o sea por eso también que me tomo el paro mucho tiempo en mi casa porque no puedo estar así no puedo vivir no puedo estar así pero no porque este todo sucio si no por la persona con la que vivo que es mi madre yo la quiero y entiendo su problema pero no se como curar un esquizofrenico no soy un profesional tiene que ir a un profesional para ayudarlo ¿me entiendes? el vidrio lo rompió rompió el vidrio bueno nada loco simplemente se que mucha gente se debe estar quedando de risa bueno pero seguramente por ahí no se ojala que haya gente que que me tome serio y nada mas les agradezco de corazon de la gente que dono y si quieren seguir donando es para comprar comida gente y ustedes vieron vieron los estimes donde yo vieron los estimes donde yo comia pizza y todo y comia pizza no por ser un chato de mierda como repito no se puede cocinar aca y ella no sabe cocinar porque debido a su esquizofrenia y yo no se cocinar pero igualmente no se puede cocinar porque no hay ni electricidad acaso asi que bueno gente espero que no entiendan bueno gracias a todos le voy agrega le voy agrega le voy agrega osea que me conteste porque le voy agrega pero le voy agrega le voy agrega le voy agrega le voy agrega Osea no son traje un poquito que dan y un sueldo de coronel, que es hoy todos los días. Tienes un poco el punto de聊, porque tanta posición buena o mala, En mi caso no sé si veo muy buena ni mala, porque tanta posición, tanta imagen, tanto salir, te pueden acusar de matar a la perra de violín, no sé, de canteo... De matar gente, ya me pasó muchísimas veces. O sea, no es lindo, no es lindo para nada. Ya se piensan que es joda, que uno sale en stream, y se cargan hace un dato a peor, hace un stream, lo sigue mucha gente, esto es una joda, en realidad no es exigente. Esa persona que está acusando de mil cosas, tiene millones de problemas, porque se hace mala sangre, quiero ser una amiga... Imagínate vos, imagínese uno de ustedes, uno de ustedes, ¿no? Que es conocido en Youtube, en Instagram. Y te hace caso a todos los días que mata a mi madre, que vive la mina. Que mata a Pedro, ¿entendés? Que mata a su padre, cuando mi padre se murió, se me maté. O sea, ¿cómo se sentiría esa persona conocida, sacando una amiga de la voz? Por bien que sea vos, parece que vos, el que lo está escuchando. Ese, no entiendame nada más, le mando a ver si me voy a enviar a su doctora, que le voy a dar un buen día, y le dejo a este paisaje el bar. Nada más. A día de la mía, si tuviese, si tuviese plata, a día de la mía. Lamentablemente, no puedo hacer la mía, porque no tengo tiempo para liquidar. No tengo ningún mal personaje. Saludos. Saludos. Letra. Preools. olare